¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Ok! ¡Listo! ¡Hora de irse! ¿Qué necesita? ¡Listo! ¡Yo me encargo! ¡Listo! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Mejora finalizada! ¡Mejora finalizada! ¡Mejora finalizada! ¿Tienes un objetivo? ¡Soy tu tirador! ¡Suscríbete al canal! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Sí, señor! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Listo! ¿Qué necesitas? ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Yo me encargo! ¡Listo! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Ok! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Listo! ¿Tienes un objetivo? ¡Mejora finalizada! ¡Listo! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Mejora finalizada! ¡Soy tu tirador! ¡Soy tu tirador! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Hora de irse! ¡Sí, señor! ¡Yo me encargo! ¡Fuego! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Necesitas! ¡Ok! ¡Mejora finalizada! ¡Sí! ¡Ok! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Hora de irse! ¡Mejora finalizada! ¡Soy tu tirador! ¡Mejora finalizada! ¡Sí, señor! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Mejora finalizada! ¿Tienes un objetivo? ¡Soy tu tirador! ¡Sí, señor! ¡Mejora finalizada! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡El héroe de nuestros aliados ha caído! ¡Mejora finalizada! ¡¿Qué necesitas?! ¡Mejora finalizada! ¡¿Tienes un objetivo?! ¡Yo me encargo! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Listo! ¡Mejora finalizada! ¡Mejora finalizada! ¡Sí, necesitas! ¡Sí! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Sí, señor! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Sí! ¡Listo! ¡Soy tu tirador! ¡Soy tu tirador! ¡¿Tienes un objetivo?! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Mejora finalizada! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡¿Tienes un objetivo?! ¡Sí! ¡Mejora finalizada! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Nuestra base está bajo asedio! ¡Soy tu tirador! ¡Hora de irse! ¡Ok! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Mejora finalizada! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Sí, señor! ¡Yo me encargo! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Mejora finalizada! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡No! ¿Qué necesitas? ¡Yo me encargo! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡No! ¡Ok! ¡Tienes un objetivo! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Soy tu tirador! ¡Mejora finalizada! ¡Sí, señor! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Hora de irse! ¡Tienes un objetivo! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡¿Qué necesitas? ¡Soy tu tirador! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Tienes un objetivo! ¡Sí! ¡Sí! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Sí, señor! ¡Hora de irse! ¡Mejora finalizada! ¡Soy tu tirador! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Soy tu tirador! ¡Tienes un objetivo! ¡Yo me encargo! ¡Mejora finalizada! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Soy tu tirador! ¡Soy tu tirador! ¡Soy tu tirador! ¡Mejora finalizada! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Ok! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Soy tu tirador! ¿Cienes un objetivo? ¿Qué necesita? ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Sí se jura finalizar! ¡Sí! ¡Yo me encargo! ¡El héroe de nuestros aliados ha caído! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡El héroe de nuestros aliados ha caído! ¡Me encargo finalizado! ¡Me encargo finalizado! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Hora de irse! ¡Me jura finalizado! ¡Yo me encargo! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Tienes un objetivo! ¡Sí se jura finalizado! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! La base de nuestros aliados está bajo asedio El héroe de nuestros aliados ha caído La base de nuestros aliados está bajo asedio ¡Hora de irse! Mejor ha finalizado Yo me encargo ¿Qué necesitas? La base de nuestros aliados está bajo asedio El héroe de nuestros aliados ha caído La base de nuestros aliados está bajo asedio El héroe de nuestros aliados ha caído ¡Hora de irse! La base de nuestros aliados está bajo asedio ¡Sí, señor! La base de nuestros aliados está bajo asedio La base de nuestros aliados está bajo asedio ¿Si hay un objetivo? ¡Ok! ¿Qué necesitan? La base de nuestros aliados está bajo asedio ¿Qué necesitan? ¡Sí! La base de nuestros aliados está bajo asedio 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 ¿Tienes un objetivo? Yo me encargo La base de nuestros aliados está bajo asedio La base de nuestros aliados está bajo asedio Mejora finalizada Mejora finalizada ¿Tienes un objetivo? Mejora finalizada Mejora finalizada ¡Baje! La base de nuestros aliados está bajo asedio La base de nuestros aliados está bajo asedio ¡Soy su tirador! ¡Hora de irse! La base de nuestros aliados está bajo asedio ¡Sí, señor! ¿Qué necesitan? La base de nuestros aliados está bajo asedio ¡Nuestro héroe ha caído! ¡El héroe de nuestros aliados está bajo asedio! ¡El héroe de nuestros aliados ha caído! ¡El héroe de nuestros aliados ha caído! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡¿Tienes un objetivo? ¡Sí! ¡Toma eso, comate! El héroe de nuestros aliados ha caído La base de nuestros aliados está bajo asedio Mejora finalizada Mejora finalizada La base de nuestros aliados está bajo asedio Mejora finalizada Mejora finalizada El héroe de nuestros aliados ha caído Mejora finalizada La base de nuestros aliados está bajo asedio El héroe de nuestros aliados ha caído Mejora finalizada El héroe de nuestros aliados ha caído Me necesitan Nuestra base de nuestros aliados está bajo asedio ¡Sí, señor! ¡La mejora finalizada! ¡Mejora finalizada! ¡Mejora finalizada! ¡El héroe de nuestra base ha caído a serio! ¡Mejora finalizada! ¡Puede irse! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Soy un tirado! ¡Nuestro héroe ha caído! ¡El héroe de nuestros aliados ha caído! ¡Nuestra base está bajo asedio! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Mejora finalizada! ¡Tarca! ¡Lo hay! ¡Sí, señor! ¡Nuestro héroe de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Sí, señor! ¡Nuestro héroe de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No! 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 ¡No lo puedo construir ahí! ¡Yo me encargo! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡¡Que necesitan?! La base de nuestros aliados está bajo asedio. ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Soy mucho raro! ¡El entre de nuestros aliados ha caído! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¿Tienes un objetivo? ¡Yo me encargo! ¡Mejor a mi exa! ¡Sí, señor! ¡La base de nuestros aliados está bajo asedio! ¿Tienes un objetivo? ¡No! ¡No! ¡La base de nuestros aliados ha bajo asedio! ¡Yo me encargo! ¡Un exa! ¡¿Qué necesitas?! ¡Yo me encargo! ¡El héroe de nuestros aviados ha caído! ¡No! ¡El héroe de nuestros aviados ha caído! ¡Nuestro héroe ha caído! ¡El héroe de nuestros aviados ha caído! ¡El héroe de nuestros aviados ha caído! ¡No! 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 ¡No!